Ya, chiquillos, miren, buenos días. Como les estaba diciendo a ustedes, cuando uno va a la educación superior se transforma en un investigador. Y ser un investigador significa que tenemos que leer, que tenemos que leer arte. Y el acto de la lectura de chiquillos es una cosa que tiene que ver con la práctica. Yo sé, por experiencia propia, que a veces en el colegio nos dan un libro mensual para leer y no nos gustan esos libros. Son fomes, entonces uno termina no leyendo. Pero lo importante, chiquillos, de esos libros no es de qué se trata el libro en sí. Onda que uno después va a ser adulto y va a decir, oye, va a estar, no sé, en una fiesta familiar y van a decir, oye, la verdad, eres el libro que leímos en el colegio séptimo que se llamaba Paparito que es la larga. Y todo, sí, sí, que volví. Y tú, ah, no, yo no lo leí. Ah, entonces tú andas a esta reta. ¿Por qué no? No lo pasa de eso. Uno lee, chiquillos, porque tiene que agarrar el hábito de la lectura. Es como bailar. ¿Ya? Si uno no practica, va a ser pies o siempre. ¿Ya? Y lo mismo pasa con la lectura. Por eso yo le estoy hablando a chiquillos de que cuando uno va a la educación superior, tiene que leer. ¿Ya? Y si uno no lo practica, va a ir a la universidad. Es súper fácil chiquillos entrar a la universidad. Entran siempre como 60, 100 a una carrera. El problema es que después se titulan cuatro o cinco. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque, por ejemplo, en la presidencia, es pura memoria, no hay pura comprensión de lectura. ¿Ya? Y adentro en la universidad tienes que transformarte como un investigador. Y para ser un investigador tienes que leer. Entonces, el repaso que yo voy a hacer esta semana tiene que ir solamente con que leamos y vayamos viendo cómo uno tiene que ir leyendo porque los libros de filosofía chiquillos son mucho más difíciles de entender que los demás. ¿Ya? Pero yo les voy a enseñar cómo uno tiene que leer porque uno tiene que estar atento a los detalles. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que no se ve muy bien ahí, pero por eso lo voy a ir leyendo yo. Creo que de hecho está desajustado al fuego. Mira, porque en esta parte no se ve nada y de aquí para adelante se ve todo. ¿Ya? Vamos a leer chiquillos, miren. Y yo les voy a ir enseñando cómo uno tiene que querer no solo en estos textos de filosofía, sino que en cualquier texto de investigación. Lo primero que les dije en la primera clase, chiquillos, es que nosotros necesitamos un lápiz y un cuaderno, una ojita. ¿Ya? Porque los textos de investigación, chiquillos, son textos como lo han enseñado las profesoras del lenguaje, son textos argumentativos, entonces va como un hilo conductor, como que las palabras van a agarrar de la mano. ¿Está ahí? Y si uno se pierde, chiquillos, una frasecita de aquí no lo entendió, estos se van a soltar de la mano y ahí es donde entra la falta de comprensión de lectura. ¿Qué me pasa a mí, chiquillos, yo que tengo ya casi 35 años, de repente tengo que agarrar los baratos y leerlo dos o tres veces, para cachar lo que ella está diciendo? Si, esta cuestión de leer no es nada de juntar letras y decir ah, ya no es eso, sino que hay que ir deteniéndose. Por ejemplo, este libro yo quería mostrar. En esta parte de aquí, chiquillos, salían los resultados de las pruebas. Yo le hice una prueba de comprensión de lectura, la prueba de número 2. Esta es la realidad del curso, les voy a marcar aquí en cuáles preguntas fallamos. Por ejemplo, miren, aquí chiquillos, la 1, salíamos 19% de las pruebas. ¿Ya? Tenemos que llegar nosotros a tener 60% para pasar, ¿cierto? Y si tenemos un 80% del curso que lo leo, vamos a admitir que ahí sigue esa beta. Entonces, si uno se fija aquí, miren, aquí hay 69, 69, 56, 75, 31, 69, 75, 75, 69, 69, 69. Esos son porcentajes. ¿Ya? Teníamos que llegar a los 80. No llegamos a ninguna. ¿Ya? Y por eso esta cuestión tenemos que volver a repasarla porque en la otra prueba de chiquillos de contenido llegamos a los 80. En la prueba de comprensión de lectura no llegamos a los 80. Y por eso vamos a repasar chiquillos esto, porque esto es lo que ustedes necesitan para ir a la universidad próximamente. ¿Ya? Vamos a ir bien a leer. Vamos a darle a las preguntas más difíciles que fueron las que estudiamos más bajas. ¿Ya? Que son la pregunta 1, la 6 y la 12 de la prueba número 2. ¿Ya? Y es que vamos viendo aquí, voy a volar. Esto es porcentaje. Ya. Fíjense, chiquillos, miren, aquí para que les diga un tiki. Para leer hay que estar atentos. Tenemos que ir paso a paso con esta lectura. ¿Ya? Ya, miren. Ah, no me va a dar nada, no me va a dar nada. Ya, lo voy a llevar acá. Bien, los chiquillos blancos. Ahora lo aparezco ahí, sí. Ya, chiquillos, en este texto dice lo siguiente, me dice. Durante el siglo XX ocurrió el apogeo de las ciencias. Ya, así va el chiquillo. Dice, durante el siglo XX ocurrió el apogeo de las ciencias. Entonces, lo primero, chiquillos, que uno debería buscar en su celular es la palabra apogeo, ¿no? ¿Qué significará eso? Tiene el teléfono, búsquelo activo. Así, por si acaso, todos los que están viendo este video, así se hace, chiquillos, con un celular en la mano. ¿Ya? ¿Qué significa apogeo? Momento, situación, en que algo lleva a su máximo grado de percepción, intensidad o grandezas. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en el siglo XX con la ciencia? El acogeo de la ciencia. ¿Qué era el acogeo entonces, señorita? Que llevó a su cabeza a su máximo. ¿Cierto? Llegar, vamos a poner aquí, miren, a su máximo desarrollo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un chiquillo nos enfrenta al texto y dice, durante el siglo XX ocurrió el acogeo de las ciencias. Si uno no sabe a lo que era acogeo, no tiene idea de qué. Algo es como dice, ah, chuta, algo pasó por la ciencia en el siglo XX, no sé qué será. ¿Ya? Y por eso siempre, chiquillos, con un celular, por favor, y cuando uno busca eso, entonces, ¿qué está diciendo en la primera frase? Ahora, con palabras de uno. ¿Qué dice ahí? ¿Qué le pasó a la ciencia en el siglo XX? Llegó a su máximo desarrollo. ¿Sí o no? Que llegó a su máximo desarrollo. ¿Y qué significará ese un espíritu rigor así por un ejemplo? ¿Qué le habrá pasado a la biología, por ejemplo? Habrá hecho altos descubrimientos, ¿no? ¿No avanzó? Avanzó. La ciencia dice que durante el siglo XX, la ciencia avanzó más que nunca. ¿Cachai? Y ahí uno guarda esa idea, chiquillos, en su cabeza, y dice, ah, mira, la primera idea es que me dijeron que en el siglo XX la ciencia avanzó más que nunca. ¿Cachai? Ahí uno se lo explica para uno. ¿Ya? Después dice, mira, el éxito de esta fue tal que la filosofía fue desechada como método de conocimiento. Entonces, segunda idea, que vamos a poner aquí, que producto de que el desarrollo de la ciencia en el siglo XX tuvo como consecuencia, ¿qué cosa? La caída de la ciencia. Eso, y le ponemos aquí, miren, hacemos un esquema. Consecuencia, vamos a poner que la filosofía entró en decadencia, ¿cierto? No la vamos a usar. ¿Ya? Así se va leyendo, chiquillos, un texto de cualquier cosa. ¿Ya? Lo que pasa es que el texto de filosofía, yo les he dicho a ustedes, chiquillos, como dicen que la filosofía es la madre de la ciencia, los textos filosóficos tienen un lenguaje científico. ¿Ya? Para que vayan siempre, les he dicho esto en clase, es cierto que esta cuestión es que es la filosofía porque es como muy fácil, ojique, así va a pensar, libre. No. Es una cuestión muy fuerte, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué dice el premio? Estableciendo así una separación entre ambas disciplinas que se encontraban unidas bajo el nombre de filosofía desde hacía dos mil quinientos años atrás. ¿Qué es lo que decía ayer? La filosofía y la ciencia estaban separadas desde siempre, ¿no? Se separaron ahora, ¿cierto? Entonces, como consecuencia, esto es que las filosofías entran en decadencia y además, digamos ahí, se separan por primera vez. Vamos a poner eso. Por primera vez. Y la vamos a poner aquí. Filosofía. Y para otro lado se fue la ciencia. ¿Ya? ¿Para qué sirve el floreo de filosofía? Aquí es donde yo les tengo que contar. Cállense que yo que cuando inventaron la filosofía, hacía dos mil quinientos años atrás. Estaban juntos, ¿cierto? Es donde yo les tengo que contar. Ya, cuando inventaron la filosofía de Chiquillo en el año, hace dos mil quinientos años atrás, tú ibas a ir a la universidad y estudiabas solo filosofía. Y dentro del área de la filosofía, cuando la filosofía se preguntan por qué hay muchas cosas, está la matemática. Entonces, tú ibas a ir a la universidad y entrar a ir a una clase de matemática, pero se llamaba filosofía de la naturaleza o filosofía de los números. ¿Ya? Y todo se llamaba filosofía de Chiquillos. ¿Hasta cuándo? Hasta este punto. ¿Qué fue lo que pasó en este punto? Se separó la filosofía de la ciencia, ¿cierto? Después de haber estado dos mil quinientos años. No, eran una sola cosa. ¿Ya? Entonces, voy a dejar de seguir la lectura porque... Ah, sí, pues de hecho, mira, ahí dice... De hecho, el libro de Isaac Newton, en el que se describen las tres leyes del movimiento, que eso en física no lo ve, ¿cierto? El libro de Newton Chiquillo se llama... El libro de principios matemáticos de la filosofía natural. Todas esas leyes físicas, Chiquillos, de acción y reacción, de los movimientos que Newton describe y que uno lo aprende en física, según lo menos, pertenecían hasta antes de esto a la filosofía. ¿Ya? Y entonces, Chiquillos, aquí es donde viene lo que uno tiene que... Por eso la filosofía sirve para pensar, porque aquí ya uno tiene que empezar a echar a andar el cerebro, porque en la pregunta dice, a partir del texto anterior podemos inferir, ¿qué? Y la palabra inferir, Chiquillo, significa concluir. ¿Qué podemos concluir de esto que nosotros acabamos de ver? ¿Ya? Y aquí viene el cartel latino. Uno. Dice, el desprecio moderno hacia la filosofía tiene que ver con el éxito de la ciencia. Hoy en día, Chiquillos, la gente, mucha gente dice que la filosofía no sirve para nada, ¿cierto? No sirve mucho porque no tiene respuestas concretas. Entonces, la número uno dice que el desperdicio de la filosofía o la decadencia de la filosofía es un producto del apogeo de la ciencia, ¿sí o no? Salaí, producto de que la ciencia creció al máximo del siglo XX, claro, como consecuencia, la decadencia de la filosofía y la separación de ésta, ¿cierto? Después de que estuvieron dos mil quinientos años juntos. Entonces, ahí uno se haga como conclusión y dice, chuta, ¿eh? Tiene razón, desde que la ciencia creció, dice el texto, la filosofía es una decadencia, por lo tanto, la número uno, dice aquí, dice, ¿el desprecio moderno hacia la filosofía tiene que ver con el éxito de la ciencia? Sí. Si la ciencia no hubiera confuado Chiquillos, no hubiera llegado a su apogeo, la filosofía y la ciencia hubieran en serio ojo. ¿Ya? Si la filosofía no hubiera entrado en decadencia con la ciencia. ¿Ya? Así que, la uno es verdadera. ¿Ya? En la dos, Chiquillos, dice, quizá el mutuo fue un filósofo. Nosotros lo conocemos a él como científico, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo inferir si Isaac Newton fue un filósofo o fue un científico? ¿Por el libro? Por el libro, ¿cierto? Porque sale el dato, ahí escrito, oye, si el libro se llama así, así, uno puede decir, ah, sí, o si el libro se llama así, compara la filosofía. ¿Por qué hace el tiempo era la filosofía? Claro, según una cosa, Chiquillos, por eso, miren, ustedes tienen que estar atentos, ¿sí? Por eso la filosofía, Chiquillos, abre la venta a uno, porque uno tiene que estar atento a los detalles. Si aquí me dicen que la filosofía y la ciencia se separaron en el siglo XX, ¿ya? Y en el texto a mí me hablan que el libro de Newton fue publicado, vamos a poner aquí en el caso de Newton, ¿ya? Ahí en el texto, yo no lo he leído así, pero dice que el libro de Newton, Chiquillos, fue publicado en 1687. Y la filosofía estuvo junta con la ciencia hasta el año 1900. Hasta el año 1900, ciencia era filosofía. ¿Y sabe Newton? Fue un filósofo, ¿no? Sí, por cierto que sí, porque, mira, todavía quedaban, cuando él escribió el libro, todavía esta diferencia se llamaba filosofía, no se llamaba ciencia. Entonces, por eso, Chiquillos, ¿se dan cuenta que uno tiene que echar a andar en la cabeza y sacar un cálculo matemático? Y decir, oye, mira, 1600, 1900. Conclusión. Los verás filosofías. ¿Estáis que unos chiquillos tienen que, como el profe del lenguaje, le enseñan como a leer entre líneas? ¿Ya? Mira la última pregunta que dice, súper sencilla, ¿no? La filosofía se originó en el ciclo 6 antes del libro. Ciclo 6. Vamos a ver si lo tercero es verdadero. Vamos a poner aquí. ¿Hacen siendo litana? Una vez yo le pregunté a mi jefa, ¿o te vean si podía ser el primero que sí? A ver si ustedes tienen problemas para identificarlos, sí. Parece que no les fue muy bien cuando chico con el número normal. Chiquillos, miren. En una línea de tiempo, cuando nosotros ponemos el año 0, ¿ya? Un siglo son 100 años, ¿cierto? Vamos a poner aquí, siglo I. ¿Ya? Aquí la vamos a ver, el siglo II. ¿Ya? Y así a siglo III. Hasta adelante. ¿Ya? Para acá, para atrás, va a pasar lo mismo, pero nos vamos a ver al inverso, que vamos a decir que antes de Cristo. ¿Cierto? Una línea de esto, una recta numérica matemática, no más chiquillos. ¿Ya? De números positivos y negativos. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, este día en un libro de historia, nos dicen a nosotros, esta historia ocurrió en el siglo I después de Cristo. ¿Ya? Pasó en este periodo, aquí. Este es el siglo I. Y el siglo I, sigo para el año 0, al año 99. Porque cuando yo paso al año 100, paso al siglo II. ¿Ya? Entonces aquí va a venir del 100 al 199. ¿Ya? Aquí va a ser lo mismo, pero para atrás. ¿Ya? Entonces me están preguntando, ¿Ya? Si la filosofía de la nación es el siglo VI antes de Cristo. Entonces nos vamos para acá. Tres, cuatro, cinco, seis. Según la información que aparece en el texto todo el rato, porque uno puede sabérselo en memoria, pero aquí me están preguntando con lo que dice el texto. ¿Ya? Entonces nos vamos para acá. Tenemos que llegar al siglo XX, ¿cierto? Entonces lo hacen más corto. Va, cinco, seis, siete, ocho, diez, seis, ocho, dez, seis, ocho, siete, ocho, nueve, ya. Ya. Pregunta, habíamos dicho que el minuto en Chile escribió en 1687, ¿es un minuto? 86, 87. Ese año aún te lo ha perdido en qué siglo es ese? Siglo XVII. Siglo XVII. Acá va. Acuérdense, miren. Una pista chiquilla, miren. Siempre que hablamos de los siglos, ¿ya? Hay que agregarle un número más a este. Si es 1600, estamos hablando del siglo XVII. Si es 1700, estamos hablando del siglo XVIII. Así. ¿Ya? Fíjense, en este número en el 1 de diciembre son los números más. Y van a saber el siglo en el que están hablando. Como es 1600, están en el siglo XVII. Entonces, ¿cuál es la información a mí me dice? La filosofía se originó en el siglo VI antes del siglo. ¿Ya? ¿Y qué edad lo tengo yo para calcular más o menos en qué época se originó la filosofía? Hay un dato en el texto que dice, y la filosofía y la ciencia después de estar juntas durante 2500 años se separaron. ¿Y en qué siglo se separaron? En el siglo XX. ¿Cierto? ¿Cierto? Y entonces tuvieran 2500 años juntos hasta acá. Y aquí es donde yo tengo que empezar a restar. Tengo que restarle 25, sí. ¿Ya? ¿Ya? Te voy a restarle 2500. 100, 200, 300, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 1000. Hace 2500 años atrás. ¿Era el siglo VI antes de Cristo? ¿O era el siglo V antes de Cristo? ¿O era el siglo V antes de Cristo? Y la respuesta correcta era solo 1 y 2. ¿Ya? Aquí voy con todo esto, chiquillos. Y yo, ¿por qué hago todo esto? ¿Por qué? Aquí, mira, con estas preguntas que son muy sencillas y tú dibujando en una línea numérica, estoy trabajando con un pensamiento lógico. ¿Y para qué me sirve eso? Por ejemplo, chiquillos, para encontrar soluciones a problemas cotidianos. Como por ejemplo, me quedé afuera de mi casa sin llave, me falta batería para secundar, como lo puedo hacer. Entonces, cuando yo, chiquillos, saco estas cuentas, porque ustedes no me van a preguntar en la vida, oye, Diego Martínez, ¿no vas a hacer la filosofía o te mato? Nadie nos va, nunca nos va a inventar eso, ¿cierto? Pero sí, chiquillos, cuando nosotros hicimos este cálculo matemático en nuestra cabeza, echamos a andar nuestro cerebro, y por decirlo de una forma, lo mandamos al gimnasio, hombre. Y ahora el cerebro, todos los que hicieron esta cuenta para atrás, de algún modo u otro, su cerebro, por decir, el escribador, chiquillos, está un poquito más habilidoso. ¿Ya? Por eso la lectura chiquillos lo que hace, y cuando nosotros hablamos de que la filosofía abre la mente, no es tanto por los mensajes que hace, sino porque todas estas cosas te llevan a pensar. ¿Ya? Ya se encuentran altas algunas cosas, por ejemplo, si la ciencia y la filosofía antes estaban juntas, ¿cierto? Que tiene la ciencia y no tiene la filosofía. ¿Podemos confiar en la ciencia y decir que la filosofía está mal? ¿O no será así? Y ahí nos empieza a hacer preguntas. Entonces, esa es la manera correcta, chiquillos, que nosotros tenemos que enfrentarnos a un texto de filosofía. ¿Ya? Yendo por partes, separándonos, haciendo esquemas, explicándome con mis propias palabras, eso es súper importante, chiquillos, explicarse lo mismo con sus propias palabras, lo que se está expresando ahí, en ese contexto. ¿Ya? Porque pudimos reducir todo este texto a tres ideas, ¿cierto? Cuando la ciencia alcanzó su máximo desarrollo, la consecuencia es que trajo esto, ¿cierto? Y la separación, después de dos mil quinientos años, de este arma astronomía. Y ahí uno entiende cuando dicen, ¡ay! La filosofía es la madre de la ciencia. Sí, ¿no? Sí, o sea, aquí se empezaron a preguntar los filósofos griegos el porqué de las cosas, y fueron desarrollando sus teorías divinas hasta este punto, lo vimos nosotros en el año pasado, y los filósofos inventaron el método científico. Solo preguntándose cosas y diciendo, ¡Muy, compadre! ¿Cómo no podrás saber la verdad? No sé, o alguna respuesta en el año pasado en la imaginación, y es tan mala, como por ejemplo, no imaginábamos que era recente el universo y que todas las cosas giraban alrededor de la Tierra, y eso fue verdad, desde el horizonte de acá, hasta acá, fue verdad, era más sencillo, aquí, mira, desde aquí hasta acá, era verdad que la Tierra era el sexto en el universo, durante todo ese tiempo, el que cuestionaba eso estaba loco, y lo quemaban en carrera, ¿ya? hasta aquí, hasta aquí, los mismos filósofos dijeron, no, padre, no podemos basarlo en la imaginación, ¿cómo estamos imaginando lo que estaban haciendo? Y si usaban los telescopios, pues llegaron, ¡ah! y se dieron cuenta, y ahí dijeron, ¡ah! no usemos mala imaginación, usemos el método científico, que lo inventan los filósofos, y de ahí para adelante, chiquillos, cuando lo inventan, la ciencia empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y ya en el siglo XX, chiquillos, producto de la biología, es que los preocupados le dicen, no, oye, luego ya, no necesitamos esto, con esto es suficiente, y eso fue lo que pasó en este año, ¿ya? Entonces, chiquillos, ahí uno tiene que tomar conciencia del proceso, y decir, oye, la ciencia es una cuestión nueva, vamos, chiquillos, 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 si uno mira cada historia, y la ciencia, más o menos, está aquí, en su origen, en una cuestión nueva, de 1900, al 2020, ¿cuánto ha pasado? ¿y cuánto ha pasado para atrás? ¿Hay que confiar ciegamente en la ciencia o no? ¿O está recién parte de uno? ¿Qué creen ustedes? Porque miren, ¿ustedes aquí no más puede? ¿Podríamos confiar ciegamente en ella, o deberíamos tener también un poquito de dudas sobre eso? Esa es un poquito. Porque es algo relativamente nuevo. Por eso, si la filosofía no hace que uno tome conciencia, porque, por ejemplo, antes de ver esto, y de tomar en consideración que la ciencia es algo relativamente nuevo, nosotros somos súper científicos, ¿cierto? Y creemos caleta en la ciencia, como si lo hubieran inventado desde siempre. Cuando uno se da cuenta y dice, oye, ¿está porque yo lo he inventado no hace poco? Ah, pero eso cuando ve al doctor, el médico, no le ayuda a lo que tengo consigo. ¿Hace cuánto empezó la medicina así como la conocemos hoy en día? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dudas, chiquillos? ¿Preguntas de estos días? ¿Sí? ¿Fácil o no? ¿O complicado? Un poquito, ¿cierto? Ya, vamos a leer ahora la... ¿Qué hay un minuto? Vamos a leer la otra vez, Vamos a leer la número... La seis. Sí, la seis. Quiero ver si leemos la seis o la doce. Porque vamos a alcanzar a ver uno más de la otra. ¿Los oros? No. Las dos. No, no, no. No. No se me hagan la boca Madre que no pienso que se me hagan la mano Así que no se me baja Ya, ahí yo te voy a leer Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Vamos a leer esto de aquí ahora Y vamos a terminar la casa Ya, aquí dice La verdad es histórica Ya Y en la pregunta 12 Me preguntaban por una cosa así Verdadera o falsa Dice Las verdades cambian porque Los humanos van cambiando Lo voy a anotar aquí Me están preguntando cierto verdadero Las verdades Cambian Porque Los humanos Van cambiando Ya Este es un texto de filósofo español José Ortega y Gasset Dice Hemos de representarnos Las variaciones del pensar Como un cambio Perdón, no como un cambio En la verdad de ayer Que la convierta en error para hoy Sino como un cambio De orientación En el hombre Que la lleva a ver Ante sí Otras verdades Distintas De la verdad de ayer Ahí está la primera idea Ya Así se va a estar aquí Y en esto No podemos avanzar más Si no entendemos eso Ya A veces estos lenguajes Son medios metafóricos Y por eso uno tiene que decir ¿Qué está diciendo? Yo siempre digo eso ¿Qué está diciendo este lado de aquí? Dígame Exactamente Ahí está Bien Listo Hemos De representarnos Voy a ver ¿Esto no habla? ¿Representa? No, ya lo tengo La Y esto es que Lígado donde Miren Hace que La filosofía Tiene como consecuencia La variación del pensar Por ejemplo Chile Yo que soy de Buen Carte ¿Cierto? Y en mi cuarto Estudía en un colegio Aquí de Puega Tengo lenguaje Coloquial Con mi amigo Bueno Compára Con mi Pero Cuando uno se pone a leer Filosofía Esta cuestión Te exige Estrujar el cerebro Y te hace Ser tu lenguaje ¿Está? Entonces Mi amigo Por lo que juega La pelota Lo saca el cablo Y lo saca el cablo ¿Ya? Y ¿Y saben por qué Aprende hablar de ti? Porque cuando uno lee Va a aprender La paleta La palabra No habla Y Forman De expresar Cosas Distintas Fíjate Déjame Me preguntar Dice Hemos de representar Las variaciones Del pensar No como Un Cambio En la verdad De ayer ¿Cómo van? Y aquí dice Que la convierte En la verdad Y aquí dice Si no como Si no como Un cambio De orientación De orientación Ya lo voy a тогда Como Mi No 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 Un No 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 En el Humano No 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 Estamos En el Siglo así que que le lleva a regresar no, que le lleva a reglas de sí otra verdadera que no significa distinto un sexo de la idea ya, y mire, mire de hecho, mire la la que dice ¿me van a creer que fallaron en eso? dice, mire no son las verdades me van a creer que fallaron en eso son las graves coma sin al hombre no, 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 no verdadero o falso verdadero o falso? sí, pero verdadero verdadero, es cierto chiquitas, mire mire me están preguntando de aquí ya podemos saber que la cuestión era falsa pero tenemos que tratar de entender bien lo que sea de aquí ¿cierto? mire José cuando dice la verdad histórica él dice oiga bien nosotros tenemos que representarnos las variaciones del pensar ahí es donde uno tiene que decir ¿qué serán las variaciones del pensar? ¿qué creen ustedes Por ejemplo, cuando nosotros antes pensábamos en una cosa que antiguamente era correcta y que hoy dejó de ser. Por eso es que yo en esa pregunta dije, porque por ejemplo, que la gente que la verdad no se quiere, que fue la semana que la gente que la verdad es existiéndose y la verdad cambió, pero porque nosotros no sabemos. Y en realidad fue, sí, y aquí es donde le da la religión. Empecemos con esto, si la generación de ahora tiene funado a todo el mundo, porque antiguamente se aceptaban cosas que el día no se pueden, por nombre de alguna chiquita, pero el día está funado y que no se puede hacer. Por ejemplo, los programas de televisión, algunos, por ejemplo, el Chavo López, debe estar funadísimo hoy en día, pero es una violencia infantil, ¿cierto? Salen unos adultos pegándolos a los niños. Entonces sería difícil ver eso, ¿cachai? Y que a alguien no se ofenda hoy en día, y ahora están dando unas cuestiones de violencia infantil, ¿cachai? Entonces, ¿qué fue lo que cambió a ese de aquí? ¿Por qué valió el pensamiento? Y aquí es donde José Artega, ese chiquito, nos va a decir, miren, que no es que haya cambiado la verdad de ayer, ¿ya? ¿Cierto? Y que se transformó en un error, por ejemplo, el Chavo de Noche hoy en día, ¿ya? Si no, lo que pasó fue que nosotros cambiamos la orientación. Orientación se refiere aquí, chiquito, como hacia donde uno está mirando, ¿ya? Y antes estábamos mirando al Chavo del Ocho como una cosa divertida, lo entendíamos como una comedia, que era real, ¿ya? Y hoy en día no miramos la orientación. Es decir, estábamos mirando hacia la comedia, y ahora empezamos a mirar hacia otro lado, hacia los derechos de los niños. Y no quiere decir eso, que el Chavo del Ocho pasó de ser una comedia a ser algo en la tragedia. No, sigue cambiando. Si lo que cambió fue el humano, que empezó a mirar. El Chavo del Ocho con la chiquitina y los tramos son a seguir golpeando. Están en YouTube, y se van a golpear por el fin de la existencia, ¿ya? Los que cambiamos fuimos nosotros. Y ahora estamos orientados, estamos mirando orientados hacia allá, ahora estamos orientados hacia acá, y estamos viendo cosas que antes no viven. Por eso aquí dice, miren, que no hay que entender como que la verdad cambió, sino que tenemos que entender que nosotros cambiamos. Porque el Chavo como la dio sigue ahí en el video. Pero nosotros ahora lo estamos viendo como otro. Es como, por decirlo de una forma chiquillo, nos sacamos unos lentes que teníamos, unas gafas, no sé, de color negro, y nos pusimos ahora unas gafas de color verde. Y estamos viendo el mundo verde. Y seguimos viendo el Chavo del Ocho, que no ha cambiado nada, pero nosotros ahora lo vemos como tratos de mirar esto. Entonces, por eso aquí me dicen, ¿ya? Que nosotros tenemos que ver los cambios de la verdad. No como que, por ejemplo, todas las generaciones anteriores que vieron al Chavo y se rieron, estaban equivocados. No hay que decir eso. No, y mira los boomers de los que se rían, ¿me está bien? Si no que tú tenías que decir, oye, González, mira, ahora, a monotras respeto. Te entiendo que te reís en ese contexto. Esa es lo que había que hacer. Estos eran considerados raros en los traifones, Chavo, lo veía todo el mundo. ¿Ya? Pero ahora, Chico, nosotros tenemos que entender que lo que cambió fue la orientación en el humano que le lleva a ver, ante sí, otras verdades distintas de las de ellos. Cosas que ayer no había. ¿Saben por qué, Chico? Porque los derechos de los niños son del año 90. Y el Chavo del Ocho es del año 70. Los abuelitos de ustedes, si o no, que les contaban que desde qué edad trabajan los abuelos. ¿Los han contado, no? ¿De qué edad trabajan sus abuelitos? De los 13, de los 12. ¿Cierto? Mi mamá, que tiene 66 años, trabaja, siempre me dice, desde los 8. ¿Saben por qué, Chico? Porque antiguamente había otra verdad, otra orientación. Los humanos veían a los hijos como mano de obra. Por ejemplo, tenía yo un hijo varón, a los 8 años se iba a trabajar con el tío, ¿no? Y la plata que le va a dar al niño y todo era para papá. Era prácticamente tener un esclavo chico. Lo mismo con la mujer. Nacía una mujer, también la podían vender a una familia, para que cuide niña. Era muy común que a la mamá, a las hermanas mayores, como no hay que los abuelitos crean que eran 10 hijos. Era común que la hermana más grande terminara creando un hermano más chico. Había altos años de diferencia, como 20 años de diferencia. Entonces, la hermana que tenía 15 años empezó a crear a su hermanito de cero. ¿Cierto? Y se llevaban así las familias. Porque había otra orientación. Entonces, lo que nosotros no tenemos que decir, como dice aquí, miren, el humano cambió ahora y vea que sí otras verdades que antes no veían. Por ejemplo, nosotros ahora vemos un niño, me siento que si vemos un niño, por ejemplo, en una construcción, le va a estar los sacos, ¿cachai? De ese mes, uno va a decir, oye, ¿quién tiene este niño trabajando? Y lo va a demandar, ¿cierto? Y va a quedar una espada grande. ¿Qué imposible? ¿Ya? En la antigüedad es posible que alguien dijera, oye, mi hijo no va a trabajar, ¿por qué? Porque tiene derecho. ¿Cuándo he visto un niño con derecha? Si los niños son nuestros, tenemos que obedecernos. Y no quiere decir, chiquillos, que los antiguos estuvieran mal. O que haya dejado de ser verdad, porque en otros países todavía los niños trabajan. ¿Ya? Sino que lo que cambió, como dice aquí, miren, no son las verdades, sino que es humanos. Y ahí fue chiquillos donde nosotros cambiamos esto, ¿cierto? ¿Cierto? Son cosas que suceden. ¿Ya? 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 Por eso, chiquillos, les quiero asistir a la clase de mi vida. Tengo una reposalimentación breve para indicarles que lo único que hemos estado fallando en la filosofía son en las lecturas. Y que todo el primer semestre era para que nos preparara para leer, ¿ya? Que conociéramos las bases más fundamentales de la filosofía, para empezar ahora en el sonido semestre a tener nuestras primeras lecturas filosóficas. Porque recuerden, chiquillos, que lo que importa no es el mensaje ni quien lo dijo, sino que uno tome conciencia de que está en un mundo cambiando. Entonces, por ejemplo, aquí con este texto, no podemos criticar mucho nuestro color, sino que está en su libertad. ¿Ya? Y lo que causó entonces, fuimos nosotros, ¿no? Su verdad. Ya. Preguntas.